Nos acompaña Yone Molinares desde Washington, Yone. Cuéntanos. ¿Qué tal Patricia? Para complementar lo que tú dices, la guerra hasta el momento en los últimos 10 años ha costado 443 mil millones de dólares. Y eso sin contar lo que todos los días viene generando el mantener tantos soldados en Afganistán y el costo que le genera también económico al país. Pero no solamente eso, el costo político y eso es algo que el presidente ha venido insistiendo desde que anunció que iba a aumentar un número importante con 30 mil soldados, ya los números de soldados que ya estaban en Afganistán para mejorar la capacidad de controlar la seguridad del país, permitirle a las fuerzas de seguridad de Afganistán que fueran mejorando también su desempeño y eventualmente comenzar la salida. Bueno, el presidente había dicho que a partir de este julio del 2011 iba a comenzar la retirada de soldados y eso es lo que va a hacer esta noche, a indicar de qué forma lo va a hacer. Y los primeros 30 mil soldados irían saliendo por lo menos primero 10 mil este año y después todos los soldados estarían por fuera para mediados del próximo año. Exactamente un año tienen para la salida de estos soldados. Eso ha creado un poco de inconsistencia entre lo que el Pentágono había pedido y lo que quería la Casa Blanca, pero hace parte de las decisiones que está tomando el presidente Barack Obama y que va a anunciar esta noche. Pero ¿cómo fue que Estados Unidos comenzó a involucrarse más y más en Afganistán? Y ese es el informe. 11 de septiembre de 2001. Al Qaeda ataca a Estados Unidos. El shock da lugar a la ira. Los oigo, el resto del mundo los oye y la gente que derribó estos edificios pronto sabrá de nosotros. Los miembros del Talibán que lideran Afganistán se niegan a echar a Osama Bin Laden. He ordenado que las fuerzas estadounidenses lancen ataques a los campos terroristas de Al Qaeda y a las instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. El último bastión de Al Qaeda en Tora Bora es destruido y el Talibán se retira hacia las colinas. En los dos años siguientes, Estados Unidos y aliados de la OTAN tratan de someter a la insurgencia. Y luego, otra invasión. La inteligencia recogida por nuestro gobierno y otros no deja lugar a dudas de que el régimen de Irak continúa teniendo y ocultando las armas más letales que existen. En dos meses, 150.000 efectivos estadounidenses se desplazan a Irak, pero aquellas armas nunca se encuentran. Mientras las fuerzas militares de Estados Unidos combaten contra los insurgentes locales y los seguidores de Al Qaeda, Afganistán se convierte en la guerra olvidada. La realidad es que ganamos la primera guerra en Afganistán en 2001 y 2002. Irak nos distrajo y básicamente desatendimos Afganistán durante varios años. Es el argumento que el candidato Obama presenta al postularse a la presidencia. Nos enfrentamos a una crisis urgente en Afganistán y debemos actuar. Es hora de responder al general McKiernan y a otros que piden más soldados. Durante casi todo el 2009, como presidente, Barack Obama considera una nueva estrategia para Afganistán, optando por un aumento de efectivos para enfrentar al Talibán en su territorio. Como comandante en jefe he decidido que es vital para nuestros intereses nacionales enviar a Afganistán 30.000 efectivos estadounidenses adicionales. Pero el progreso es lento, los logros frágiles. El Talibán tiene respaldo y recursos al otro lado de la frontera, en Pakistán. Estados Unidos tiene una relación difícil con el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, quien reprocha a sus aliados las bajas civiles. Pero Estados Unidos también sufre bajas. Desde que comenzó la guerra, más de 1.600 soldados estadounidenses han perdido sus vidas en Afganistán. Hay progreso en el sur, centro del Talibán, pero todavía queda mucho por hacer. Y el público estadounidense se está cansando de una década en guerra. Susan Malvo, CNN. De hecho, Patricia, cada vez más y más estadounidenses dicen que esta guerra debería terminar. Esa hace parte de todas las consideraciones del presidente en el discurso del día de hoy, donde va a tener que convencer al Congreso, a los estadounidenses, y dejar que el Pentágono pueda hacer su trabajo esperando que todas las cosas salgan muy bien en Afganistán de aquí en adelante, Patricia. Bueno, pues vamos a esperar qué dice ahora a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Eso es en poco menos de 40 minutos. Gracias, Yone, por este informe. Estamos contigo minutos antes del mensaje del presidente Obama. Vamos a pasar ahora a la República Dominicana, donde el tráfico y consumo de drogas se han convertido en los delitos más comunes. Según un informe de la Fiscalía, son las razones de la mayor cantidad de causas ante la justicia. Diulca Pérez nos explica el porqué del aumento de los casos de narcotráfico. A partir de las 8 de la mañana se abren las salas de audiencia del Palacio de Justicia para conocer los casos de drogas. Según el informe más reciente de la Procuraduría Fiscal, las denuncias de narcotráfico superaron el 50% de todas las acusaciones.